Goza, goza, goza Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Que sufre mi corazón si no estás a mi lado, mi amor Hoy quiero decirte que estoy ilusionado Desde el primer momento que te vi, yo sigo enamorado de ti Quisiera tenerte, por siempre a mi lado Cuidarte y amarte, y nunca separarnos Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final 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 Sabor Tu grupo Chinsu Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Que sufre mi corazón si no estás a mi lado, mi amor Hoy quiero decirte que estoy muy enamorado de ti Desde el primer momento que te vi, yo sigo enamorado de ti Quisiera tenerte, por siempre a mi lado Cuidarte y amarte, y nunca separarnos Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final 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 Amándonos por siempre amándonos hasta el final